6 cosas legales que le puedes decir al policía cuando te detenga. Como ciudadano mexicano, todos tenemos el privilegio de conducir un automóvil y no ser molestado por ningún tipo de policía, ya sea municipal, estatal o federal. Digamos que vas conduciendo y la policía te marca el alto. En ese momento la única pregunta que te harás es, ¿qué hago? Ojo, la policía solo te puede parar si has cometido alguna infracción de tránsito, si tienes una investigación en tu contra y tienen una orden firmada por un juez o bien si te encuentras en flagrancia de algún delito, es decir, que te hayan visto cometer algún crimen o que alguien te esté señalando directamente como responsable de éste. Si cuando los oficiales te paran no aplican ninguno de estos motivos, entonces tienes todo el derecho de decirles estas 6 cosas y no cumplir con sus instrucciones. Recuerda que la constitución y tus garantías individuales te amparan. No le voy a enseñar ningún documento. Cuando la policía te para mientras vas manejando, lo primero que te dice si tienes suerte y no se ponen violentos es que muestres tu licencia y el registro del vehículo. Sin embargo, antes de que tú cedas, es importante que sepas que ellos tienen la obligación de darte su nombre y explicarte el motivo de la detención. Si la razón expuesta por los oficiales no entra en una de las circunstancias anteriormente mencionadas, tú estás en todo tu derecho de negarte a mostrar cualquier documentación. No me puedes detener ni pedir ningún tipo de información. Tal y como ya te lo comentamos, ninguna corporación policíaca tiene la facultad de detenerte sin razón justificada, ya que de acuerdo con el artículo 16 constitucional, ninguna persona puede ser molestada en su persona, propiedad privada o sus documentos, si no es en la flagrancia de un delito o por medio de una orden firmada por un juez. Como mexicano, tú tienes el derecho de transitar libremente por tu país. ¡Hazlo valer! No le daré ninguna información personal. Indiscutiblemente, una de las primeras cosas que hace un policía al detenerte es comenzar un molesto interrogatorio en donde incluye preguntas como nombre, edad, dirección, de dónde vienes, a dónde vas y, por supuesto, a qué te dedicas. De acuerdo con el artículo 16 de nuestra Constitución, tú no estás obligado a responder ninguno de estos cuestionamientos y de hecho es considerado como invasión a la privacidad. Así que no te dejes y denuncia a tu sindicatura o a la autoridad competente. No te sientas intimidado. No me bajaré de mi auto. Si te pide que te bajes del auto, no tienes que hacerlo. Es más, cuando te pare la policía, inmediatamente ponle todos los seguros al vehículo y sube los vidrios, solo dejan un espacio pequeño de tu lado para que el oficial pueda comunicarse contigo. Ningún oficial puede forzarte a que te bajes si no te muestran una orden firmada por un juez o se encuentra un agente del Ministerio Público presente. No vas a revisar mi cajuela. Una de las excusas que la policía siempre utiliza es la de Lo estamos deteniendo para una inspección de rutina joven, así que descienda del vehículo y abra su cajuela. Eso no existe en la ley. Así que te lo repetimos. No te bajes ni mucho menos permitas que inspeccionen tu cajuela sin tu compañía, ya que podrían sembrarte algo ilegal. Recuerda, confiar es bueno, pero no confiar es mejor. No haré la prueba del alcoholímetro. No estás obligado en ningún momento a realizar la prueba del alcoholímetro. Si se llega a dar esta situación, te recomendamos negarte a soplar y acudir con tu abogado para iniciar un juicio de amparo. Nadie puede ser obligado a soplar o firmar. De lo contrario, te estarían invitando a declarar en tu contra. Y por cierto, ya es momento de que te enteres. Los retenes son ilegales. Muchas veces el policía se pone violento y quiere gritar o imponer sus órdenes mediante el abuso. Sin embargo, lo verdaderamente triste es que en la mayoría de las ocasiones lo hacen por desconocimiento de la ley y porque piensan que realmente sí pueden detener a quien ellos quieran. Si un policía te para y tú le haces saber que conoces tus derechos y que no vas a permitir que se te violen, pero aún así él insiste y se pone violento, te recomendamos que lo grabes con tu celular o le tomes una foto y la envíes a alguien de confianza. Ya que cabe destacar que ninguno de estos dos actos son ilegales. Si la violencia continúa, marca el número de emergencia solicitando a un supervisor o apoyo porque están violentando tus derechos. En la mayoría de los casos, cuando el policía sabe que conoces la ley, termina dejándote ir. No tengas miedo. Tú tienes derechos y la ley los ampara. Ahora te toca a ti hacerlos valer. Soy Víctor González y nos escuchamos en el próximo video.